Muy buenos días a toda la red regional de radios, aquí estamos comenzando el contacto de este jueves 21 de diciembre, el inicio del verano tendría que ser en una mañana nublada todavía, pero vamos a ver cómo continuará el tiempo. Para ello lo presentamos a Gerardo Barrera. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien Fernando, buenos días, buenos días para todos. Bueno, a no desesperar, porque estas nubes, estos bancos de niebla que se han presentado desde la madrugada y que todavía persisten en algunos sectores del sector sur, más que todo de la provincia de Córdoba, se van a ir desperzando con el transcurso de la mañana y es por eso que ya para dentro de una hora, una hora y media aproximadamente, vamos a estar más en contacto con el sol y eso va a permitir también que la temperatura comience a aumentar. Después de haber pasado un periodo bastante extenso, de un poco más de tres días, con nubosidad en el cielo, con baja amplitud térmica, con precipitaciones intermitentes, bueno, empezamos a transitar un escenario distinto a partir del día de hoy, con esto de la disminución de la cantidad de nubes, hoy la máxima podría andar cerca de los 27, 28 grados, porque va a subir la temperatura, pero notamos que la humedad no se ha ido, ha quedado tanto en el suelo como en el aire y es por eso que en los próximos días, si bien para lo que es viernes y sábados, la situación presenta un tiempo cálido, húmedo, pero no tan inestable, van a aparecer algunas nubes en el cielo en el transcurso del día. Entonces, el viernes con una temperatura muy parecida a la que vamos a tener hoy, ha ido entre 27, 28 grados de máxima, pero entre parcial nublado y algo nublado, mientras que para el día sábado se espera el día más cálido de la semana, con unas máximas que pueden estar por encima de los 30, 30, 31, va a ser el día más pesado en cuanto a calor y cuanto a humedad. El domingo vuelve la inestabilidad, ahí sí ya no solamente con nubes, sino con la amenaza de algún chaparrón, alguna lluvia que va a ir ocurriendo durante el día, esto se va a ir dando alternativamente durante el día domingo y también sobre la madrugada del día lunes. Pero, por supuesto, el lunes, después del amanecer, del amanecer en adelante, comenzaría a soplar un poco de viento del sector sur y seguiría llevando todas estas nubes de la inestabilidad que van a estar dando vuelta todo el día domingo y en la madrugada del día lunes. Por eso es que seguimos recomendando que tengamos en cuenta una Navidad con mesa adentro para evitar tener que andar corriendo ante algún chaparrón o algunas nubes que se presente así en forma bastante rápida, ¿no?, o repentina. Exactamente, que no nos agarre el apurón justo en ese momento, ¿no?, o que esté prendiendo el fuego o preparando todo y ya venga el chaparrón. Claro, claro, bueno, lo vamos a estar viendo porque el domingo va a ser un día variado de tiempo y por ahí a última hora vemos que se empieza a abrir un poco y bueno, ya está, ya pasó, podamos armar. Pero hay que tener en cuenta que esta situación de inestabilidad va a durar hasta la madrugada del día lunes y puede volver algún chaparrón, alguna lluvia en esos momentos, hasta por lo menos el amanecer, el día siguiente. Bien, así que bueno, tened en cuenta esto, mañana lo veremos con más detalles. Gerardo, te consulto por último, temperaturas bajas no se esperan por estos días, ¿no? No, 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 es más, podríamos decir que el periodo de la semana con temperaturas más bajas va finalizando ahora y a partir de hoy, bueno, vamos a empezar a tener temperaturas más acordes a la época del año. De todos los días el más caluroso, entre comidas, podría llegar a ser el día sábado. Bien, bueno Gerardo, muy completo todo, te agradecemos muchísimo por este tiempo, que tengas buena jornada, nos encontramos mañana. Muchísimas gracias, igualmente hasta mañana. Hasta mañana, sí, compartíamos el informe del tiempo junto a Gerardo Barrera para toda la red regional de radios.